¿Qué es la pasta, fruta, verduras cocidas, verduras crudas? ¿Qué es la pasta, fruta, verduras crudas? ¿Qué es la pasta, fruta, verduras crudas? ¿Qué es la pasta, fruta, verduras crudas? Ahí está, bueno, y las etapas son hoy, ahora está Libertad, bueno, esta tarde hasta Silda Polié y después seguir en tres días llegar a Mercedes. Exactamente, descansamos, mañana arrancaríamos de Silda Polié hasta Nueva Albecia, que son unos 22 kilómetros, creo, pero después dice que de Nueva Albecia a Cardona, por la picada Benítez, dice que bravo, unos repechitos ahí que está medio bravo. Y ya la última etapa, que para mí la va a ser la peor, todas son difíciles, pero la peor, ¿por qué? Porque ya vengo con 200 kilómetros encima, ¿no? Va a ser Cardona-Palmita, que son 60 kilómetros, y me va a agarrar el sol, que me va a dar una paliza. Pero bueno, como ya estoy en mi departamento, un poco de, viste, entusiasmo a la gente y todo eso, te hace un poco levantar el ánimo. Y va sin parar, o sea, hoy por ejemplo de Montevideo acá viniste a un ritmo, bueno, como tú decías, ¿no? Respetando los 10 kilómetros, pero sin parar. Solamente oriné tres veces en el viaje, te hacía costado una ruta porque no tenés otra, y sí, después sin parar. Lo que pasa es que si vos parás, se contractura el músculo, ¿viste? Entonces más vale caminar, en el peor de los casos caminar, pero parar es suicida. Tenés que seguir trotando, trotar despacito, cuando te sientes mejor, apretar el pasito. Y en este descanso, bueno, fundamental el masaje para, bueno, sustituir eso, ¿no? Esa contractura que tú decías que te genera la cantidad de kilómetros. Cristian me deja como nuevo, espectacular. Los masajes, claro, me conoces hace años, ¿no? Nada, espectacular. Y él me dice cómo me siento, cómo están los músculos, entonces, pero ya nos conocemos desde hace años. Sí, sí, me deja como nuevo. Estoy para arrancar, lo doy bien. Y más allá del mensaje con la maratón, la ultramaratón en este caso, bueno, llamar a colaborar con esta Fundación Pérez-Cremini que cumple una función fundamental, ¿no? La única institución que trata a los niños con cáncer. Exactamente. Esto, ¿por qué lo hago? Esto es para concientizar. De repente, este loco, ¿por qué corres de Montevideo hasta Mercedes? Bueno, ¿sabes por qué corro? Corro para colaborar para los niños con cáncer. Este, de investigación, este, por cierto, consiguieron un hogar para que se queden los padres para cuando los niños tienen problemas, que antes era un problema eso. Este, y para poner un, yo pongo mi granito de arena, entonces, si yo puedo correr 300 kilómetros, capaz que uno puede poner 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos, que se suele ir a irse con la causa, ¿no? Gracias. 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 Gracias.